Oye, 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 unas orejas y otra mis paredas, oye, 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 son todos los caballeros, muertos de la mano, llamados de la mano, ooooh, yes! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Momentis, no voy a tanto esticar! ¡Oye, oye, oye, oye! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señorita y Lesslie! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!